Estaremos hablando de lo que son la parte de derechos humanos en parte de nuestro programa PCPC que ya ustedes conocen y que viene un programa de charlas que vamos a estar dándole a ustedes en base a temas como este. El día de hoy estaremos viendo todo lo que es la parte de derechos humanos con el Ministerio de Trabajo como responsables directos de lo que es el cumplimiento regulatorio en materia laboral y posteriormente estaremos viendo la parte de nuestra política de derechos humanos la que es de CAE y estaremos al final del día lo que sería el cierre con la firma por parte de cada uno de ustedes en la política de derechos humanos. El trabajo no es más que una función social que se ejerce con la protección y la garantía del Estado. No es simplemente tener un empleo, es que haya dignidad para ejecutar ese empleo. Tenemos aquí la prohibición de trabajo infantil que es cierto que acá lo han orientado mucho sobre eso y nosotros que vivimos haciendo operativos, que venimos siempre aquí al CAE, sabemos que nunca vemos menores de edad. ¿Cuál es el objetivo de la política de declaración de derechos humanos de CAE? De bendición que ven claro. Establecer los lineamientos que orientan y regulan nuestra gestión en lo que a derechos humanos se refiere. Como una forma de asegurar la sostenibilidad de la empresa y de nuestra cadena de proveedores. Ustedes son parte de lo que somos nosotros. Si usted usa por 15 días fiebre acero, nómbrelo, por el tiempo que dura la cosecha, porque le ha abierto el formulario, terminó, responde que usted terminó en fecha y se le reporta al ministerio y ese hombre trabaja usted como 15 días y usted está protegido. ¡Aplausos!